Y a través de una vecina de ella, que en La Calpa teníamos contacto, que fue la última persona que le prestó el celular para el 22 de agosto. Entonces yo estuve comunicándome con ella para que me diera por razón de ella, porque teníamos días no saber de ella. Entonces, ella me dijo en días anteriores que iba a averiguar que si sabían del paradero de ella. Y ayer la volé llamar, o sea, le marqué en el WhatsApp, y me dijo, usted me mandó un informe que había dado la OIJ de Costa Rica, y donde salían las fotos de los tatuajes que ella tenía en el cuerpo, y ahí ya se pudieron certificar venir a ella. Que se investigue, que si era la asesinada que busquen, que no hizo. En 2019 se fue, el 1 de diciembre. ¿En busca de qué? De trabajo, y estaba trabajando para construir su casita y mandarle a sus hijos, porque no sabemos cómo llegó hasta ahí. Y el muchacho está desaparecido. ¿Esta no es la pareja? Sí, la pareja de ella. Según el oficial, dicen que leyeron que se vino para acá, a Nicaragua. El nombre no es él, pero el apellido no recuerdo, no sé. Sí, allá lo conoció. Creo que el muchacho es de aquí, de Chontales. Y por eso ahorita quería poner la denuncia de la policía para que lo busquen. Y es que está aquí en Nicaragua, que debe saber cómo es lo que pasó, porque fue el último que estuvo con ella. Sí. 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 Gracias.